El bono clase media alcanzará un monto de hasta 500 mil pesos por beneficiario y se complementará con un bono adicional de hasta 250 mil pesos que pagaremos en el mes de mayo, según la composición del grupo familiar. Más de 14 millones de chilenas y chilenos serán beneficiados y recibirán ayuda del ingreso familiar de emergencia o del bono clase media. Lo que veíamos recién es lo que me parece todo un récord político, porque apenas dos horas después de que el Congreso aprobara el bono de clase media y la extensión del ingreso familiar de emergencia, ahí veíamos al presidente C.A.P. Piñera promulgándolo. Lo que demuestra obviamente la urgencia que tenía el gobierno de que esa ayuda llegue a las personas de nuestro país. Conversamos sobre este proyecto y cómo quedó. Lo vemos en pantalla el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, gracias por conversar con CNN Chile. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, ministro. A su juicio, el que se promulgó hoy es un mejor proyecto del que presentaron hace casi un mes. Mira, nosotros ingresamos hace prácticamente 13 días, hemos tenido 13 días de tramitación. Sí, yo entiendo que hemos mejorado ciertas cosas y eso es muy bueno para los chilenos. También creo que también muestra un poco el espíritu del gobierno, en qué sentido que entendemos que tratamos de hacer buenos proyectos y con eso ir al Congreso, pero también entendemos que ahí se pueden mejorar algunas cosas. Y efectivamente nosotros escuchamos, dialogamos, que es algo que siempre hemos dicho, donde el diálogo debe ocurrir es en el Congreso. Y creo que parte de ese diálogo se ve en el proyecto que hemos aprobado hoy día. Sí, y estuvieron todo el fin de semana dialogando, trabajando intensamente también el domingo para que el Senado aprobara también este proyecto. ¿Qué conclusión saca, ministro, de estos días tan intensos de que realmente sí se pueda hacer una discusión cívica, una discusión en algo cordial en el Congreso, algo que también escasea durante estos días? Mire, yo creo muy bueno que efectivamente tengamos una discusión en el Congreso, que así como en general en la sociedad chilena, donde podamos conversar, donde podamos ponernos de acuerdo y donde esto se plasme en resultados. Y yo creo que de alguna forma eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día tenemos un resultado, un resultado importante. Fíjense que nosotros salimos ayer del Senado y entramos hoy día a la Cámara de Diputados, al tercer trámite, y bueno, logramos despacharlo durante el día de hoy sin necesidad de ir a una comisión mixta. Yo creo que eso también tiene que ver con que nosotros hemos escuchado, pero también hemos tenido un buen ánimo en general en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados hoy día. Y nosotros agradecemos eso. Yo creo que eso también es bueno decirle a los chilenos que podemos llegar a acuerdos y que son acuerdos que van al final del día a beneficiarlos a ellos. Yo creo que esto es una muestra, por eso que también quisimos promulgarlo prácticamente de inmediato. Efectivamente, como tú dijiste, dos horas después, el presidente lo promulgó acá en la moneda. Nosotros estamos en Valparaíso. El presidente nos esperó para la promulgación, lo que le agradecemos mucho. Pero esto ya fue promulgado y ahora vamos a empezar efectivamente a hacer todo el proceso para hacer el pago de estos bonos y estos beneficios de los chilenos. Vamos inmediatamente a eso. ¿Cuándo se empieza a pagar el bono de 500 mil pesos, ministro? Mira, aquí en el Congreso han habido dos temas importantes, creo yo, en esta discusión. Por un lado lo que es el bono clase media, que vamos a ir a exactamente cuándo se empieza a pagar. Y por otro lado también hemos tenido el potenciamiento o la mejora o el fortalecimiento, como queramos llamarlo, del ingreso familiar de emergencia. Y de hecho lo que va a ocurrir en este último punto es que a partir de abril próximo, el número de compatriotas que va a estar recibiendo este ingreso familiar de emergencia va a aumentar de 6 millones y medio a más de 10,4 millones de chilenos. Y por otro lado el bono clase media se va a pagar a más de 2 millones de personas y también se va a pagar a prácticamente 900 mil chilenos más que son pensionados que también van a ahorrar de sus beneficios. Con esto lo que estamos mostrando es que efectivamente la política que nosotros estamos tratando de hacer es una política muy masiva, tratar de llegar a muchos chilenos, ¿no es cierto? Estamos llegando a un número muy significativo de chilenos. Aquí por lo tanto todas estas ideas de que nos dicen que nosotros buscamos solamente políticas focalizadas, eso es lo que estamos mostrando que eso no es así. Aquí estamos tratando de llegar a todos los chilenos que lo necesiten. Y también tal como lo dijo el presidente ahora en la promulgación, esto va a ocurrir mientras sea necesario. Es decir, mientras sigamos con pandemia, obviamente nosotros como gobierno vamos a tratar de estar al lado de los chilenos. Ministro, es interesante lo que me... Si me permite ahora voy directo a tu pregunta, ¿cuándo se empieza a pagar este bono? Si te parece. Sí, bien, bien, vamos a eso. Efectivamente, por eso es que era importante promulgar este bono, porque al empezar la promulgación, eso nos permite, primero que nada, que Impuesto Interno genere la plataforma, va a tener prácticamente 10 días como máximo para generar esa plataforma, donde los chilenos van a poder ir a solicitar este bono. Y una vez que lo soliciten, Impuesto Interno va a entregar estos antecedentes a la tesorería para que se pague el bono. Bueno, de esta forma, si bien ya estamos prácticamente en los primeros días de abril, ¿no es cierto?, solo estamos tratando de llegar que ojalá en la última semana de abril se empiece ya a pagar este bono. Ministro, quería retomar lo que usted mencionó también un poco antes, el hecho de que la focalización ya no es tan algo escrito en piedra del concepto de que en economía, o sea, usted mucho mejor que yo, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Entonces, siempre hay que priorizar. ¿Qué ha cambiado? Y le pregunto directamente a usted respecto al concepto de focalizar. ¿Es algo que ya no es algo tan urgente, especialmente en la crisis que estamos viviendo ahora? No, yo creo justamente que es el punto del siguiente. Siempre los recursos fiscales son escasos. Y a mí, como ministro de Hacienda, soy el más interesado, obviamente, en priorizar y ver exactamente qué necesidades son las más importantes de satisfacer. Sin embargo, hoy en día estamos en una pandemia, ¿no es cierto?, y tenemos a muchos de nuestros compatriotas en sus casas. Y eso significa que muchos de ellos no pueden trabajar. Cuando eso ocurre, obviamente, lo que tenemos que hacer es generar políticas que vayan, ¿no es cierto?, a ayudarlos en este contexto. El día de mañana, ¿no es cierto?, cuando la pandemia vaya en retirada, ojalá sea pronto, pero no lo sabemos, el día de mañana, bueno, volveremos un poco a pensar más cómo focalizar de forma más certera, ¿no es cierto? Pero hoy en día lo que necesitamos es llegar a una gran cantidad de compatriotas, por lo tanto, nuestra política está tratando de ser lo más masiva posible. Sí queremos que exista cierto componente de justicia, en el sentido que si hay compatriotas, ¿no es cierto?, que han tenido la suerte de que no les han caído los ingresos, bueno, obviamente, esos son... y tienen ingresos relativamente altos, bueno, obviamente, ellos no son los que tenemos que tener ayuda, pero estamos tratando de ir a ayuda prácticamente hasta el 80% de nuestra población. Eso es lo que hicimos en esta ley de bono clase media, que extendimos el IFE, que llegaba al 60% más vulnerable, al 80% más vulnerable. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque entendemos la situación de pandemia hoy día. Cuando la situación de pandemia cambia, obviamente puede cambiar la política, pero hoy día nuestra política, yo diría que es una política que trata de ser masiva, ¿no es cierto?, y que trata de llegar con los recursos necesarios a nuestros compadrotas. Ahora, ministro, lo que políticamente destrabó este proyecto fue que ustedes mismos dejaran con la idea de que las personas que habían recibido el ingreso familiar de emergencia en enero y febrero, ese dinero se descontara de lo que recibieran del bono clase media, es decir, que no iba a ser 500 mil pesos, sino que 400 mil. Ahora ya dijeron que no, sino que la persona va a recibir los 500 mil pesos completo. ¿Por qué cambiaron de opinión? Mira, Nicolás, yo creo que más que decir que eso fue lo que estrabó, yo te diría que el proyecto tuvo bastantes cambios durante todo su proceso de tramitación. Hubo varias cosas que se incorporaron y que fueron parte de la negociación que tuvimos con el Congreso y con distintos parlamentarios, parlamentarios, parlamentarios tanto de Chile Vamos como parlamentarios de oposición. Una de las cosas que se incorporaron fueron bonos, ¿no es cierto?, para pensionados tanto de renta vitalicia, como retiro programado, como del sistema antiguo. Ahí estamos beneficiando una cantidad muy importante de nuestras compras de otras, entre 800 mil y 900 mil de ellos, que les va a llegar un bono de 100 mil pesos. Entonces, también hubo esfuerzo en ese sentido, también hubo cambio en términos del bono transportista. Y finalmente, lo que ocurrió, efectivamente, es que hoy día hemos conversado con la Cámara y dado que lo que nos más interesaba a nosotros es tratar de que esto se pagara rápido, ¿no es cierto?, también hemos llegado a un acuerdo con la Cámara y hemos, efectivamente, llegado a un acuerdo donde este descuento, nosotros como ejecutivos decidimos patrocinarlo y, por lo tanto, también permitir que la promulgación ocurra hoy día. Pero yo creo que eso también muestra que nosotros como ejecutivos estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a dar, efectivamente, pasos, ¿no es cierto?, que permitan llegar a acuerdos y eso es porque la preocupación nuestra hoy día es llegar donde nuestros compatriotas que lo necesitan y llegar de forma masiva. Y bueno, mientras sea necesario, eso lo vamos a seguir haciendo. Ministro, ahora que le dieron doble check a este proyecto, ¿qué es lo que viene ahora en su principal foco de atención, la reforma de pensiones? Vienen muchos focos, Nicolás. Nos preocupa, efectivamente, la reforma de pensiones, pero en el cortísimo plazo nos preocupa implementar bien este bono, que lleguen los bonos, que se implementen las mejoras del IFE, las mejores del IFE que estábamos hablando en el Congreso Familiar de Emergencia, que va a llegar a 10.400.000 personas. Eso también tiene que ir con un cambio de un decreto que nosotros tenemos que hacer junto a la Ministra de Desarrollo Social. Eso también es importante hacerlo en el corto plazo, ver que todo esto se implemente muy bien. Posteriormente, efectivamente, la reforma de pensiones es muy importante, pero también es importante tratar de recuperar nuestra economía, tratar de recuperar el número de empleos, y por lo tanto tratar de recuperar, ¿no es cierto?, los empleos que se han destruido y volver a crecer. Eso también es importante y va a ser parte de nuestras preocupaciones en los próximos meses. Eso es muy, muy relevante, porque efectivamente en la medida que vayamos saliendo de la pandemia, y así lo esperamos que ocurra, ¿no es cierto?, sí los chilenos tienen que saber que van a tener disponible un trabajo, ¿no es cierto?, un trabajo digno con buenos salarios. Y eso lo vamos a lograr a través de incentivar la inversión y a través de incentivar el crecimiento económico. Y por lo tanto, esa también va a ser una de nuestras preocupaciones muy relevantes en los próximos meses. Ministro, me imagino que vio el informe del Banco Mundial que dice que en 2020 2,3 millones de chilenos dejaron la clase media y cayeron a la vulnerabilidad, ¿qué sensación le deja esos números? Sí, efectivamente lo hemos visto esto y por eso es parte de las cosas que nos preocupan. En ese sentido, lo que estamos haciendo hoy día con los bonos, ¿no es cierto?, y con el IFE, que es ir en ayuda, ¿no es cierto?, durante la pandemia es muy relevante, pero el día de mañana, obviamente, va a ser mucho más relevante lo que estábamos hablando antes del crecimiento económico, de recuperar los empleos, recuperar salarios, recuperar empleos dignos. Y eso vamos a seguir trabajando incansablemente para que también ocurra. Este primer, de alguna forma, estos primeros dos meses que me han tocado a mí en el Ministerio de Hacienda, ha estado muy enfocado en todo lo que son las ayudas sociales y así vamos a seguir haciéndolo mientras se necesite, pero vamos a tener, obviamente, un segundo tiempo, donde el segundo tiempo va a ser recuperar la economía, recuperar empleo y recuperar salario. Y para eso hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Ministro, mi última pregunta, 30 segundos para su respuesta. Si avanza el tercer retiro de los fondos de pensiones, ¿usted apoya que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional? Nosotros hemos dicho que como gobierno tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que también nos tiene que preocupar es respetar nuestra institucionalidad. Hoy día tenemos una constitución, esa constitución dictamina reglas del juego y en materia de previsión y seguridad social, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, este tipo de iniciativa, nosotros, lamentablemente, significa que como están fuera de la regla del juego, si es necesario acudir al Tribunal Constitucional, lo vamos a tener que hacer. Nosotros hemos tratado de explicar esto en el Congreso y bueno, si efectivamente esto avanza, nosotros vamos a tener que hacerlo así. Ya vamos a tener el momento para discutir una nueva constitución, eso va a ocurrir, a nosotros nos parece muy bien, pero en este momento nosotros tenemos reglas del juego y esas reglas del juego nosotros tenemos que respetarlas. Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, gracias por su tiempo con Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Adiós. Hacemos una pausa y ya volvemos con más informaciones. Lo que marcó la Agenda Económica de este lunes es que el Banco Mundial estimó que 2,3 millones de personas en Chile que eran de la clase media cayeron a la vulnerabilidad. Según el análisis que publicó el Mercurio, esto se produjo por la pandemia y sus efectos económicos. La fuerte pérdida de empleo en 2020 significó una baja muy importante en los ingresos de los hogares chilenos. De acuerdo al informe, cada hogar con al menos una persona cesante percibió una caída de 40% en el ingreso per cápita. Y si bien el ingreso familiar de emergencia logró contrarrestar en parte los efectos de la crisis en los sectores más pobres, no cumplió el mismo objetivo en los vulnerables ni tampoco en la clase media. De hecho, las medidas del gobierno hasta ahora solo habrían mitigado en 3 puntos porcentuales la caída de la clase media. Eso sin contar el proyecto que se aprobó este lunes. En el detalle, una de cada cinco personas de clase media migró a la vulnerabilidad, mientras que unas 300.000 personas bajaron de segmento alto al medio. Para 2021, el Banco Mundial espera una recuperación económica pese a la incertidumbre sobre si los hogares podrán volver a recuperar sus ingresos. En proyecciones macroeconómicas, Credit Suisse mejoró la estimación de crecimiento para Chile este año y la elevó a 6,8%. En su reporte de marzo, la entidad mejoró en 1,3 puntos porcentuales sus proyecciones. ¿Cuál es la razón? El incremento en el precio del cobre, el estímulo de la tasa de interés que sigue en 0,5% y también el avance del plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno. Además, al igual que en el último IPOM del Banco Central, subieron la proyección de la inflación, la cual habían previsto en 2,7% anteriormente para este año, pero que ahora la subieron a 3,4%. La compañía financiera también descartó modificaciones a la tasa de interés durante este año. Sin embargo, prevé alza para 2022 y que llegue a 3%. Finalmente, Credit Suisse estima que el tipo de cambio se mantendrá en 750 pesos. Luego que se aprobara la idea de legislar un tercer retiro de fondos, AFP Habitat volvió a cuestionar la medida. En su cuenta pública, el gerente general aseguró que con esto, el 6% extra de cotización que se discute en la reforma de pensiones será insuficiente. Se aprobó una ley para el retiro de los fondos de pensiones. Política pública que sabemos tendrá efectos negativos en las futuras pensiones de nuestros afiliados. Lamentablemente, aquellas personas que hicieron retiros tendrán que aumentar su cotización para compensar la disminución de su pensión. Por esto, la reforma que se está discutiendo que plantea un incremento de 6 puntos de aumento de cotización ya parece insuficiente. esperamos que no se insista en estas medidas que solo generan disminución en las pensiones. Seguimos en pensiones porque hasta la última semana de marzo todos los multifondos de las AFP caían. Sin embargo, el A y el B revirtieron el resultado. El primero subió 1,25% y el segundo 0,49% según informó este lunes en la superintendencia de pensiones. El resto de los segmentos mantuvo las caídas. El C bajó 1,09%, el D lo hizo en 2,07% y el Fondo E retrocedió 2,55%. Cambiamos de tema y les recuerdo que más de 4,500 millones de dólares en pérdidas tuvo la TAM Airlines durante 2020. Bueno, esa cifra refleja con elocuencia el peor año de la industria aérea. Un rubro que este lunes vuelve a llenarse de incertidumbre por las restricciones a los viajes que obligaron a paralizar casi por completo las rutas internacionales tal como pasó hace un año. Y tal como sucedió en ese tiempo hay muchas dudas hay perdón muchas más dudas que certezas sobre lo que va a pasar en el corto plazo. Incertidumbre es la palabra que hoy por hoy define la situación de las aerolíneas. Tras el anuncio de cierre de fronteras y nuevas restricciones a la movilidad el gremio aeronáutico debe enfrentarse otra vez a un remesón económico. Este era el panorama este lunes en el aeropuerto el sector de counter vacío prácticamente ningún pasajero y escaso check-in. Por supuesto que cunde nuestra preocupación si usted me hubiera preguntado hace dos meses más si visualizábamos este escenario la verdad es que no. De momento no hay claridad respecto a eventuales despidos recortes de salario o reestructuraciones internas para paliar la crisis. Y es que las principales compañías aéreas del país no contaban con esta suspensión de un mes Los únicos vuelos que se mantienen en el itinerario son aquellos que permiten el retorno de chilenos o aquellos extranjeros residentes Hemos realizado ajustes a nuestros itinerarios internacionales en el mes de abril En ese sentido hacemos un llamado a nuestros pasajeros con vuelos programados en ese periodo para que revisen los canales oficiales de JetSmart Una medida pensada para prevenir contagios y que de extenderse más allá de abril dejaría firmas como Sky, Latam o JetSmart en un complejo escenario financiero Al día de hoy el impacto cuantitativamente hablando no lo podemos dimensionar si podemos anticipar que se trata de un golpe duro para una actividad que ya se encontraba muy alicaída Por ahora estas empresas informaron que entregarán todas las facilidades para que los pasajeros vuelvan a territorio nacional sin inconvenientes Nosotros ya nos habíamos anticipado porque veíamos que la evolución del contexto acá en Chile y además debido a restricciones o nuevas medidas que estaban poniendo los países vecinos las operaciones tanto Argentina a Brasil a Colombia el Caribe se habían ya reducido considerablemente Mantendremos una capacidad limitada de operaciones y así facilitar que aquellos chilenos que están fuera de Chile puedan regresar a su patria o que aquellos extranjeros que están en Chile puedan salir hacia sus países En 2019 se registraron 26 millones de vuelos y durante 2020 esta cifra cayó a 9 millones Los números recién mejorarían en 2022 en el caso de los vuelos nacionales y en 2024 para los internacionales todo por supuesto supeditado a que la nueva parálisis de vuelos no pase de abril Bueno debido a todas las restricciones de viajes nuevo Pudahuel sigue advirtiendo una posible quiebra la concesionaria del aeropuerto de Santiago pide extender los años de contrato para recuperar las pérdidas las que en 2020 fueron de cerca de 500 millones de dólares El Ministerio de la Pública dice que durante los primeros cinco años nosotros tuvimos mucho dinero Esa aseveración es bastante injusta porque durante cinco primeros años fue una alianza con la presidencia de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera y los ingresos fueron los que se esperaban tanto por el Estado como por nosotros que nosotros con esos ingresos no ganamos dinero sino que pagamos a los bancos que prestaron los mil millones de dólares y durante 15 años entonces el concesionario puede pagar recién los últimos cinco años tiene el regreso de inversión entonces claramente no podemos pagar a los bancos por una razón que es unilateral le hemos ofrecido a través del Ministerio de Obras Públicas operar a costo cero el aeropuerto de Chile hasta que la pandemia se supere y luego esos años que no ganamos ni el Estado ni nosotros recuperar esos años con una extensión Con esta información terminamos la agenda de este lunes sigan con nosotros acá en CNN Chile